Allá en las montañas de los altos mirandinos, le tocó el turno a una periodista, una comunicadora social, una compañera joven de las periodistas que se han formado y se han forjado en Revolución, Erika Ortega Zanoja. ¿Cómo fue la experiencia, Erika? Un aplauso a la juventud. Fíjense ustedes, esta es la juventud que va levantándose. ¿Cómo fue la experiencia en esos recorridos en la calle? Maravillosa. He podido aprender mucho, presidente, pero sobre todo he podido entender más que nunca a mi comandante Chávez. Cuando vienen las señoras y se te acercan y te dicen, no tengo nevera, entonces recuerdo a mi comandante, mi casa bien equipada. Cuando te dicen, por ejemplo, necesito una pensión y nunca trabajé y mi trabajo en la casa nunca me lo reconocieron, en amor mayor. Necesito ayuda, por ejemplo, para un niño con discapacidad, José Gregorio Hernández, hijo de Venezuela, ¿no? Y bueno, presidente, yo quería primero saludar a los compañeros y compañeras de gente chavista y pedirle que se incorporen porque usted llamó primero a una campaña creativa y segundo a una repolitización de nuestro pueblo. Y estamos planteando no solamente ejecutar una campaña de lógica matemática electoral que es imprescindible para la victoria, sino también ese trabajo de repolitización al que usted nos ha convocado. Y en ese sentido, tal vez mi aporte en Miranda puede ser justamente ese, como comunicadora social, tengo queridos compañeros que han hecho documentales y queremos llevar cineforos comunitarios a los mismos barrios, al mismo barrio, para que de esa manera podamos contribuir con ese aporte a la repolitización de nuestro pueblo. Porque nos quieren sacar de la discusión política y del debate político para meternos en las colas, en el desabastecimiento, en cuanto está el dólar, etcétera, etcétera. Un poco para hacer crujir a nuestra economía, como lo decía Nixon, que había que hacer con Allende, ¿no? Y bueno, entonces vamos a ver las experiencias de los compañeros del Chile de Allende en el 70, vamos a ver qué fue lo que ocurrió en el Caracazo, qué similitudes y qué diferencias podemos conseguir. Y entonces esos paquetes de documentales de las Fuerzas Audiovisuales de Liberación y de los compañeros de gente chavista, los invito, camaradas, a que nos vayamos a los barrios del Nacional, nos vamos a los lagos. Usted sabe, presidente, que aún cuando ya... Pues sí, pues sí, los invito y las invito. Usted sabe que ya el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela había dado los resultados y la gente seguía votando. En los lagos, un reconocimiento a los camaradas de los CLP, en el Nacional, en el Colegio Simón Bolívar, en el Sifontes, todo el mundo se volcó a todos los centros de votación y ahí estuvieron hasta las 2 y media de la mañana, algunos hasta las 2 y 50. Quería aprovechar la oportunidad para avanzar un poco en las propuestas que tenemos para los Altos Mirandinos y en general para el país entero. Creemos firmemente en el pueblo legislador y por eso nos vamos a esas asambleas. Pero también hemos identificado en esos casa por casa algunas cosas que se pueden ir adelantando. Primero, terminar de aprobar, con mi corazoncito de mujer que di teta por 5 años, la ley por la promoción y defensa de la lactancia materna. Creo que es una tarea pendiente. La oposición mucho sirvió para sabotear esa ley en este periodo. Es imprescindible aprobarla ahora. También ley contra el acoso escolar. Hemos visto camaradas y compañeros como mi querida hermana Carelia Cordobé, que la conocí en el barrio Las Minas, a quien le mando un abrazo a su padre, Milcar Figueroa, también. Ellos lamentablemente nos contaban cómo desde las escuelas y liceos una compañera como ella, que tiene un promedio de 4,74 en la Universidad Simón Rodríguez sobre 5, era acosada en el liceo, sobre todo por su condición de parálisis cerebral. Aún cuando ella tiene parálisis cerebral y tiene movilidad reducida, ella tiene su conciencia absolutamente plena. Y no solamente su conciencia como intelectual, sino además su conciencia como ente político. Y Carelia es absolutamente bolivariana y chavista. Ella me hizo entender, ella y otros compañeros a los que me conseguí en las casas por casas, que es necesario aprobar una ley contra el acoso escolar urgente. Y eso es una ley, presidente, que nos puede unificar tanto a chavistas como a opositores. Nadie quiere que sus hijos y sus hijas se hayan acusado en las escuelas. Asimismo, terminar de aprobar la ley de semillas, si no lo hace este Parlamento actual, porque debemos cuidarnos de las transnacionales que buscan introducir transgénicos en Venezuela. Como primer acto de seguridad alimentaria. Y por último, creo que es imprescindible, presidente, en una sociedad socialista como la nuestra, un camarada como Hugo Chávez que incluyó absolutamente a todos y protegió absolutamente a todos a promover una ley contra la homofobia. Porque las personas que tienen tendencia por su mismo sexo tienen derechos civiles. Creo que lamentablemente Venezuela se ha quedado rezagada en estos derechos a nivel mundial. Y somos vanguardia, somos juventud. Y estoy segura de que este nuevo Parlamento que va a contar con una mayoría de jóvenes importantes se va a poner a tono con la Revolución Bolivariana. Cosa que la Revolución Cubana, por cierto, hace muchos años ya lo ha logrado. Así que vamos hacia ese espacio. Erika Ortega Zanoja, de los Altos Mirandinos. Hay que forjar la victoria allí, todos los días, todos los días. Y mantener una comunicación permanente para hacer más eficiente el gobierno de calle, la resolución de los problemas. Y también la orientación y la manera como se enfrentan problemas, bueno, que son de más compleja solución. Irla llevando a los problemas. Cuenten con todo ese apoyo. Compañera, diputada Erika Ortega Zanoja. Bueno, fíjense ustedes.